Cuando una meta ya alcancé, cuando la clave revelé Cuando llegué a conocer lo desconocido Si algo imposible quedó atrás y lo que era extraño es habitual Mi interés de pronto quedó desvanecido Si pude ya encontrar lo que buscaba Cuando un deseo intenso se cumplió Si resolví el truco que me desvelaba La magia que quedaba se acabó Y siempre quiero más Un insaciable Y siempre quiero más Un depredador Y siempre quiero más Un insaciable Y siempre quiero más Un depredador No pierdo el tiempo en festejar Ni paro para meditar Voy como Sisypho cargando con su piedra Y cuando al límite llegué Y la frontera traspasé El reto se esfumó pero sigue mi carrera Cuando alcancé el trofeo que deseaba Si el día esperado ya pasó Cuando atrapé la fresa que anhelaba El juego al que jugaba El juego al que jugaba terminó Y siempre quiero más Un insaciable Y siempre quiero más Un depredador Y siempre quiero más Un insaciable Un depredador Y siempre quiero más Un depredador Nunca tengo suficiente No lo puedo evitar La adrenalina me domina Si pienso en lo que vendrá Soy como un vaso que gotea Apenas un pozo que no se llena Y mientras almuerzo Ya estoy pensando en la cena Si tengo uno Quiero dos Y no me siento mal No es codicia Ni malicia Es ambición emocional Por obseso no hay receso Lo que obtengo lo desecho El progreso se nos debe A los insatisfechos Seré un inconformista Un paria masoquista Y en verdad La palabra saciedad No está en mi lista Y con afán de superarme Arriesgarme no me importa Quiero tener el pan Pero también quiero la torta Y siempre